Ocho vecinos del barrio Rancho Nuevo en la avenida Virgen de Luján se sorprendieron al encontrar un lagarto en el canal de drenaje. El llamado de los vecinos del barrio Rancho Nuevo por la avenida Virgen de Luján, calle final, es que nos constituimos al lugar para hacer el descate de un animal tipo lagarto, el cual se encontraba en inmediaciones del canal. Él se encontraba atrapado con una hamaca hechiza, esas que hacen de cuerdas, entonces es por eso que los vecinos nos dan el aviso y nosotros acudimos al lugar para hacer el respectivo rescate. El día de mañana ya se da el aviso al departamento que corresponde de la gobernación para que ellos puedan ver dónde lo van a llevar. Aproximadamente es de un metro treinta a un metro cincuenta. Se encuentra estable, no ya porque se ha procedido a la liberación, ya que la hamaca hechiza que tenía le estaba obstruyendo las vías aéreas.